Con la demanda que hay, hoy vendríamos unos boletos muy apreciados. Intentaremos coger alguno aquí en el monte este, que no sabéis dónde es, pero es un específico del monte. ¿Me sigues, cámara? Está muy pesado, no ha pasado alguno ya por ahí. Esto estaba salvaje, es el monte, está aquí bonita que son. Hay pocas porque hay muchas armas, pero aún queda una, se pueden contar. Lo que pasa es que estas son un poco más. Mira, 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 mira. Aquí hay un par. Enfoco, enfoco. Mira, 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 mira. Hay que buscar uno un poco bien, pero sí que hay algunos. Mira, mira, mira. Mira qué bonito. El limpio, a la cesta. Sigue, sigue. Mira, otro, otro, otro. Uy, otro, otro. Uy, uy, qué boletano. Vaya, vaya, vaya molaba. No es maja. Mira. Opa. Ya casi tenemos otra merenda. Vamos por ahí, otra vez un poco más. Será el vídeo un poco largo, eh. Mira, mira, busca, busca. Mira. Busca, busca. Mira. Mira. Aquí hay uno. Tengo un acompañante. Si lo quieres, saldó el vídeo. Mira, cógelo. Sájame aquí. Oye qué chillo. Pintilla un poco. Opa. No va malo esta cosa. Estamos tirando por el urete. Se enfoca bien que solo haremos una grabación, eh. Vamos por allí. Mira, ahí nos. Oh, qué sí que hay. Porque los gran costados solo quedan los tronchos ya. Solo quedan los tronchos. Mira, aquí hay uno de pequeñito. ¿Lo veis? Aquí hay uno de pequeñito. Lo dejaremos. Y los tronchos. Pues mira, si hay tronchos. Mira. Aún hay uno que no lo han visto. ¿Veis? Este no se habrán visto. Se ha quedado. Uy, usted ven guapo. Opa. No está mala cosa, ¿no? Estos tronchos los dejaremos que no valen para nada. Oh, aquí sí que me ha molado de buena. Oh, qué mola. Mira, quita, quita, que me los pisarás. Mira, mira, mira. Hostia, aquí hay uno. Oh, este debe tener la tomatera. La mujer o alguien de alguna chiqueta, cuando se meó tenía tomatera y estaba así. Lo tiraremos de la basura. Mira, aquí hay dos más. Tres. Buah. Esto está que agadico todo esto. Y aquí hay uno. Este es un boletus higiénico gigante. Oh. Está un poco gusanau. Pero no pasa nada. Esto se quita. No salen. Mira, dos o tres gusanos. Hay más gusanos. Esto no vale para nada. Hoy en día no se cotiza esto ya. Y aquí hay una mola de pequeñitos. ¿Qué te os parece? ¿Los dejamos o qué? Los dejaremos. Ya está. Claro, pues. Espero que os guste el vídeo y ahora iremos a la cocina y os enseñaremos a guisarlos. Vale. Corta. No. No.